Prenda los motores, tumba del ramo pa' que mi gata prenda los motores tumba del ramo pa' que mi gata prenda los motores que te pares que lo que viene es pa' que te de ¡Turo! Mami que yo sé que tú no tienes a mi casa ¡Turo! Lo que me gusta